Tengo una amiga Es muy hermosa Y me ha contado De sus amores Y aquella noche con él Con él estaba Y se entregaba Sin condiciones Me he llenado de estiria No lo voy a tener Yo quisiera ser él Y estaré en su lugar Solo cierro mis ojos Y me pongo a imaginar Seré el dueño de su vida Para hacerte feliz, mi amor Ay Dios mío, ¿cómo hago? A decirle que la amo Que ella me ha enamorado Y que solo pienso entenderla Que he intentado muchas veces A la salida de un beso Pero cuando me nacerco Siento que pierdo el valor No soporto de un minuto más Quiero que seque esta noche bonita Bajo las estrellas Que yo la amo y quiero ser su vida No soporto de un minuto más Quiero que seque esta noche bonita A decirle bajo las estrellas Que yo la amo y quiero ser su vida En el mío, ¿cómo hago? A decirle que la amo Que ella me ha enamorado Y que solo pienso entenderla Ay, bebé, bebé Podaco ¡Cumpadre Pico! Los bendecidos de Dios Ingenieros Hoy solo quiero Ese momento Para expresarte Cuando la amo Con su ternura y dulzura Me cuento al viento De su cariño Soy prisionero Y que ya mis temores A lo lejos se fueron Que por ser ella mi amiga En silencio Que deseo Que deseo sus besos Pero cuando me acerco Que yo la amo Que yo la amo y quiero ser su vida Pero cuando me acerco Siento que pierdo el valor En silencio Quiero pedir un fuerte aplauso Ay, monaco Ay, monaco Dios mío Y no se aparte Ni un minuto Más Quiero que se En esta noche Bonita Pa' decirle Pa' decirle Bajo las estrellas Que yo la amo Y quiero ser su vida Piena Que yo la amo damit Que yo la amo Que yo la amo La amo Piena